Duque calificó las elecciones de Nicaragua como un proceso fraudulento y aseguró que pone en duda la solidez democrática del país. Lo digo sin ningún temor, Colombia no va a reconocer el resultado de esas elecciones fraudulentas, declaró Duque a preguntas de los periodistas durante su visita oficial en Israel. Según agregó, uno tiene que llamar a las cosas por su nombre. Lo que hay hoy en Nicaragua no son unas elecciones libres, sino que fue la crónica de un fraude anunciado. Permitir tolerar ser adquiescentes con un fraude sencillamente es algo que denigra todo lo que hemos avanzado en el sistema interamericano, con la Carta Democrática que hoy es una pauta regional, declaró. Duque instó también a escuchar el dictamen de la Organización de los Estados Americanos, por sus siglas OEA, que debe reunirse los próximos días en asamblea, donde espera que se pueda tener un pronunciamiento claro e inequívoco de todos los países que la integran. Asimismo, Duque criticó también los métodos usados contra la oposición en Nicaragua o la situación de sus presos políticos, y aseguró que lo que viene pasando genera muchísimos cuestionamientos, preguntas e inquietudes sobre la solidez de la democracia de ese país. Los candidatos opositores iban a la cárcel, el sector privado a la cárcel. La prensa se acallaba. Hace más de tres meses, el propio presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos no reconocería el resultado por esa situación, aseguró Duque.